Muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy amigos vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior vale vamos a darle jugar cerramos y amigos pues pasamos un nivel muy importante que fue el del día número 24 un nivel difícil y que tuvimos que completar edad obscura es el nombre del mundo en el que estábamos entonces seguimos adelante amigos estamos cerquísima de conseguir la planta que necesitamos que se llama rotinabo vale vamos a completar estos dos y vamos a ver qué nos depara porque necesitamos llegar a vuelta caseta porque ahí nos estancamos dice penny lo que necesitamos es una taza de chocolate bien caliente usuario de esa arma contra zombies no está aprobada recomiendo que en lugar de ello llamemos a llamemos a rotinabo es capaz de levantarse y disparar a los zombies en cuatro direcciones esa hortaliza así que vale igual hasta sabe hacer un buen chocolate caliente ok aquí ya lo vamos a probar no sé cómo funciona amigos pero aquí yo creo que lo vamos a descubrir lo voy a poner aquí y aquí vale para ver cómo funciona qué es lo que hace ok no se mueven amigos no se mueven no se mueven no se mueven a ella ella ok 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 a ya hace como quienes como el de frustrella Ahí estamos Ahí estamos Excelente Vamos, 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 vamos Excelente Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Buenísimo, buenísimo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ahí estamos, quietecitos, quietecitos Vamos a adelantar Excelente, excelente Ahí está, amigos Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Ahí está, amigos Ya hemos probado a Rotinabo Ok, se ve interesante Excelente Y vamos al siguiente nivel, amigos Porque nada más nos dieron la probadita Una disculpa, amigos Por el comercial, ya saben que siempre se presenta Entonces, ahora sí, amigos Vamos a necesitar la ayuda Tenemos a Rotinabo como nuestra primera elección Voy a elegir al equipo estrella Voy a elegir al equipo estrella El equipo que debí de haber hecho la vez pasada Que sería esta Cora con ayuda de Rotinabo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Ok, ahí viene Vamos, vamos, vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quizás ok vamos 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 oh dear 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 corre 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 dios 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 vamos 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 ok 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 vamos 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 Corre, 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 tenemos el super equipo, vamos, 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 vamos a descongelarlo de una vez, que sea lo que Dios quiera, eso, uy, muy buen equipo, excelente amigos, tenemos a Rotinabo, por fin, por fin amigos, lo hemos conseguido, vamos a salir del mapa, amigos, una disculpa, hubo un ligero corte, porque ya saben que siempre me hablan, entonces, pero bueno amigos, ahora sí, gracias a Dios, ya tenemos a Rotinabo, y ahora vamos al día número 27, pero eso ya lo vamos a dejar en el siguiente episodio, vamos a ver qué plantas, yo ni siquiera utilicé estas, pero son las que tenemos como para mejorar, y utilizarlas en algún nivel, la verdad me encantó Rotinabo, el equipo que escogí en esta ocasión, la verdad me gustó bastante, entonces, me pareció muy buen equipo, yo creo que lo voy a tener que considerar, porque sí, o sea, me gustó muchísimo, vamos a ver si podemos mejorar alguna plantita, por ejemplo, Rotinabo nos está pidiendo que la mejoremos, claro que sí, vamos a mejorarla, yo mejoraría la papa caliente, perfecto, excelente, y ya amigos, porque los demás no los puedo mejorar, porque están bloqueados, mejoraría este, pero no amigos, no, 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 la verdad no, no siento que valga mucho la pena, así que, ahora sí amigos, vamos a ir despidiendo, espero les haya gustado este video, recuerden suscribirse, active la campanita de notificaciones, para que así les siga llegando, estos videos en la descripción, les dejo todas mis redes sociales, por si gustan seguirme, suscríbete, también activando esa campanita de notificaciones, dándole like a este video, compartiéndolo con todos sus amigos, en todas sus redes sociales, y sus comentarios, en la parte de abajo, ahora sí amigos, sin más que decir, nos vemos en el siguiente gameplay, cuídense mucho amigos, chau chau. 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 Chau.